Y esto apenas comienza No es una coincidencia Nuestros caminos se cruzaron para estar siempre Inquietos, inquietos, inquietos del norte Vamos, vamos a darme conto Que ahora siempre nos vemos, que ahora vamos a darme Pero ahora no es verdad Vamos a darme conto Sin rescisiones, mis señores Y está prohibido en la clase Y quedamos en orden ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!